¡Ahhh! ¡Hay muchas mujeres buenísimas en Panamá! ¡Ahhh! ¡Me tienen a lechito! ¡Chino a lechito! ¡Me dijiste ñola! Un chino chuki, con gladi brandao, en un suzuki, bien traumao, de la ni, está sweet foco, Jocelyn, pinto mi crush, me la quiero comer, como un siumai, como un japao, estoy bien motoseao, Jenny Donato, Laura Ornano, Pati Castillo, Gaby Garrido, las quiere en mi apartment, estoy pa' hacer una rusa, Jennifer Glishman, Jackie Guzman, viene Carolina Brin, me siento en el mid, mucho contenedor aquí, pa' hacer una party. Como la polla, un chino folla, un chino, no usa troya, un chino, arrim pelao, un chino, estoy de racha, un chino, con mi ranta bacha, un chino chuki, con gladi brandao, en un suzuki, bien traumao, de la ni, está sweet foco, y yo como así mismo, Jocelyn, pinto mi crush, me la quiero comer, como un siumai, como un japao, estoy bien motoseao, chino, chino, panameño, está lechito, porque muchas, muchas, mujeres, mochichimas, en el país, y yo tené que sacar esta canción, porque muchos panameños, están belicochos, con esos picachos, y quieren hacer un sancocho, a quien, porque en Jan, con Afrojan, esto está sweet, tini, spikini, sound, long, 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 mininins, booo, Afrojam.